¿Cómo se llama Félix, un hombre en la Tierra? Hola, buenas tardes. Soy Odile Rodríguez de la Fuente y acabo de sacar un libro con Geoplaneta que se llama Félix, un hombre en la Tierra. Hay que leer ciencia. Es un viaje maravilloso de descubrimiento, de absoluto asombro por lo que están abriendo, de esos libros que están abriendo muchos de nuestros mejores científicos y nos hace reflexionar y aproximarnos a la realidad de una forma totalmente diferente. Así que voy a empezar por el que me estoy leyendo ahora mismo, que se llama The Green Marble. Su traducción sería La Perla Verde y es de David Turner. Y de lo que habla básicamente es de la ciencia, Earth System Science, que es la ciencia del sistema Tierra y la sostenibilidad a nivel global. Y es una visión muy interesante porque es la nueva ciencia sistémica que ve la interacción entre todas las partes del planeta y es altamente recomendable. Está muy centrado en cambio climático, pero vamos, con esta visión sistémica, como digo, que es absolutamente maravillosa. Y hablando de visiones sistémicas, es una Biblia para cualquiera que se quiera introducir en esta ciencia de vanguardia que aplica absolutamente a todo, a cualquiera de las ciencias, que es una aproximación, en lugar de cartesiana, determinista, que es un poco la ciencia que hemos heredado de finales del siglo XVIII. Esto es un poco la ciencia de vanguardia. Y la introducción a toda esta visión sistémica de la vida es The System's View of Life, que es, algunos probablemente lo conoceréis, de Frithof Capra, que ya ha escrito muchos libros de vanguardia, maravillosos, científicos, y de Pierre Luigi Luisi, A Unifying Vision. Esto es una Biblia, es un libro grande y es, bueno, para mí recurro a él constantemente. Luego, otro libro que a mí me marcó mucho se llama Molecules of Emotion y es de una PhD, o sea, una doctora, que se llama Candice Perth y que la verdad es que es una mujer poco conocida y, sin embargo, ha sido muy importante también en la historia de la ciencia. Ha colaborado con premios Nobel y nos habla sobre la importancia de las emociones a nivel molecular, los ciclos químicos a nivel del cuerpo y cómo las emociones que siempre se tenían como un tema, a lo mejor, incluso muy femenino o psicológico, que, bueno, al lado de las enzimas o de las hormonas, pues parecía que su importancia era secundaria y, sin embargo, ella nos cuenta de una forma, además, enormemente accesible y didáctica la enorme importancia que tienen las emociones en nuestro cuerpo y en cómo somatizamos muchas enfermedades, muchos problemas físicos también por desequilibrios emocionales, que son, al final, los que guardan un poco la llave de muchos otros procesos químicos y fisiológicos de nuestro cuerpo. Y, finalmente, tenía que meter un libro de Edward E.O. Wilson, que, como sabéis, es un entomólogo, bueno, pues, que es una referencia dentro del mundo de la naturaleza, del estudio de la naturaleza, de la conservación. Os animo a que entréis en Internet y veáis las iniciativas que tiene actualmente y esto es uno, pues, de sus clásicos, ¿no? Y, además, es uno de los libros más didácticos que tiene, más entretenidos, son historias cortas, nos habla, sobre todo, del comportamiento de animales, lo traslada también al nuestro, al comportamiento de los seres humanos y, bueno, pues, es una introducción maravillosa al mundo de E.O. Wilson, para el que no lo conozca, se llama In Search of Nature, a la búsqueda de la naturaleza. Así que estas son mis cuatro recomendaciones. Espero que las disfrutéis y leed ciencia. Es una maravilla. Gracias. Adiós.